Hola, queridos amigos y amigas de YouTube, bienvenidos. A un nuevo vídeo en el que hoy voy a hacer la pregunta ¿Va a aparecer un nuevo amor en tu vida? ¿Para cuándo? Ya sabéis que el para cuándo es más o menos, porque son lecturas generales. Y bueno, pues tenemos dos opciones, una cajita azul, una cajita roja y mientras vosotros vais pensando cuál es la opción que más os resuena en este momento pues yo en este espacio de por aquí debajo os dejo la dirección de mi página web donde vais a poder encontrar los precios que son totalmente asequibles para que todos podáis acceder a tener vuestra consulta privada y personalizada con la pregunta que realmente os está interesando en este momento de vuestra vida vais a poder encontrar los teléfonos que hay en diferentes países y los nombres de mis compañeras que os van a atender como si fuera yo porque tienen la misma experiencia o incluso más y si no fuera así no estarían trabajando conmigo Yo siempre os digo esto porque los interactivos son lecturas generales que no van a aplicar con todo el mundo sois muchos los que veis estos vídeos y por eso siempre también os recuerdo que tratéis de adaptar la respuesta que yo doy a vuestra situación de vida para que os sea más fácil poder encontrar un mensaje en el día de hoy y si no encontráis ningún mensaje pues simplemente dejarlo pasar y estoy segura que el tarot otro día tendrá una respuesta para ti Yo siempre aprovecho para daros las gracias por estar ahí muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla gracias por vuestros comentarios de tanto cariño que para mí son una inyección de energía cada vez que los leo gracias por el tiempo que empleáis en ver mis vídeos en escribir esos comentarios gracias por vuestros likes, por vuestras suscripciones y por hacer que este canal siga vivo día tras día durante ya pues hace como unos cuatro años más o menos que empecé esta aventura y gracias a vosotros pues aún sigo aquí así que gracias desde el corazón en el día de hoy voy a utilizar el tarot de Oshocen este es el oráculo de Lenormán y este es el oráculo de mensajes de sanación así que vamos a empezar con la cajita de color azul y en este momento en el que yo barajo las cartas y voy haciendo mi oración pues te pido que te tomes este tiempo conmigo de relax relájate olvida tus tensiones diarias olvida tus problemas olvida pues todo aquello que te esté perturbando en este momento intenta relajarte intenta acallar esa voz interior y mientras tanto ves pensando en ti hoy tienes que pensar en ti concéntrate ves repitiendo tu nombre y tu signo interiormente mientras yo hago mi oración lo que yo me voy a dejar en ti estábamos helt contigo entonces voy a buscar mi oración no me lo digo y ahora mientras yo barajo el oráculo del Iron Man cierro los ojos concéntrate en ti repite tu nombre y tu signo interiormente con los ojos cerrados concéntrate y lanza la pregunta al universo ¿va a aparecer un nuevo amor en mi vida? ¿y para cuándo? ¿y por qué? nos ha quedado la carta del juego y la carta de la creatividad en tus energías hoy son tus energías bueno, a ver yo lo que veo aquí es que bueno fijaros la guadaña, el ataúd la serpiente, la torre o sea lo habéis pasado muy muy mal en la parte sentimental lo que están reflejando las cartas es que a día de hoy creo que los que estáis viendo esta opción número uno más que desear encontrar otro amor que bueno, pues eso a todos nos gusta todos lo deseamos es muy bonito todos queremos que nos pase sí, pero creo que aquí estáis dando más prioridad a cortar con el pasado creo que queréis cortar pero cortar de cuajo o sea, es como si pudierais tener un cuchillo y cortar así y dejarlo atrás creo que os gustaría mucho ¿por qué? bueno, porque hay mucho sufrimiento hay mucho dolor dolor de que creo que aún tenéis el corazón dolido en sangre viva o sea, es como que esto todavía duele mucho no sé si es que habéis pasado una ruptura que os ha dejado muy pero que muy marcados creo que sí creo que eso es lo que os puede estar doliendo porque la guadaña al fin y al cabo corta la guadaña es una hoz que hace la hoz cortar de cuajo ¿no? entonces yo creo que habéis podido tener una ruptura y queréis cortar de cuajo como digo con ese pasado ¿no? yo creo que estáis trabajando más en vuestro propio equilibrio en volver a reconstruir vuestra vida dejar atrás todo ese dolor no digo olvidar porque olvidar nunca se puede olvidar es imposible no, no podemos olvidar pero sí podemos dejar atrás pasar página y y abrirnos a la vida ¿no? y creo que vosotros todavía no habéis llegado a ese punto creo que estáis todavía en compás de espera creo que todavía estáis con mucho estancamiento en vuestra vida creo que que ese algo, esa ruptura ese daño de amor ese dolor en vuestro corazón os ha dejado muy muy estancados muy estancados incluso aquí yo no veo que que vosotros estéis haciendo nada o sea es como no tengo ganas de de conocer gente en este momento no tengo ganas todavía de abrirme al mundo creo que también aquí han podido haber engaños y eso os ha dejado también muy muy marcados mucha desconfianza de cara a poder abriros y poder confiar de nuevo en otra persona aquí os va a costar a esta primera opción os va a costar abrir vuestro corazón a otra persona entregarle vuestro corazón a otra persona y abriros en el sentido de volver a confiar en alguien yo creo que ahora mismo es como que queréis que todo pase pero todo pase en un entorno familiar y familiar no me refiero a la familia en sí creo que os podéis estar apoyando mucho en vuestros familiares eso sí pero me refiero como que ese deseo de que de que aparezca alguien y y os ilumine la vida ¿no? os lo estáis tomando como un juego pero como un juego en el sentido de bueno pues ya pasará cuando tenga que pasar o sea que no le estáis dando demasiada importancia también creo que preferís tomarlo como un juego para que no os duela tanto y creo que queréis que eso pase en un entorno familiar cuando digo familiar me refiero a personas que ya sean conocidas o personas que sean cercanas amistades conocidas o que os puedan presentar a alguien pero que sea conocido de un conocido o sea no no veo aquí mucho riesgo a la hora de por ejemplo pues me apunto a una aplicación de conocer gente no creo que no eso todavía no ha llegado para vosotros para la primera opción creéis que pase todo como digo en un entorno más familiar que os lo presente un amigo una amiga que os pueda dar referencias por ejemplo de cómo es esa persona si es buena persona lo que le gusta queréis que pase todo como en un entorno de mucha confianza porque al estar tan desconfiados os da miedo de lanzaros a conocer gente así como así ¿no? entonces creo que preferís que que eso pase de momento como digo en personas que estén en vuestro entorno en vuestro alrededor a ver no falta mucho para que todo este dolor vaya mitigando no digo que pase del todo que vaya mitigando que os duela menos porque la carta del trébol que está aquí la podéis ver es un trébol de cuatro hojas lo cual me está diciendo que hay una apertura de caminos para vosotros en breve en breve son dos, tres meses como mucho vais a ver las cosas diferentes creo que os lo vais a tomar todo de forma diferente vais a pensar que bueno pues que vida solo hay una y que lo que está claro es que no merece la pena estar estancado estar con este dolor y estar con esta pena de amor y no abrir tu vida no abrir tu corazón no abrir tu entorno no abrir tus caminos ¿no? creo que es algo que es un planteamiento que os vais a hacer de forma seria es como yo no puedo seguir más así no puedo seguir más pues pensando en aquella persona o arrastrando el dolor que me dejó aquella persona acordándome de todo el daño que me hizo de los engaños de las mentiras que están aquí es la serpiente la serpiente son los engaños las mentiras yo creo que os ha hecho la cabeza os ha enredado la cabeza yo no puedo seguir más dentro de este ataúd o sea vosotros tenéis que salir de este ataúd no podéis estar dentro de este ataúd porque dentro de este ataúd no hay vida y como digo amigos vida solo hay una ¿eh? y se pasa muy rápido así que salir de este ataúd porque si estáis aquí dentro fijaros que es una carta número 8 para mí el 8 es la justicia tal como yo leo las cartas ¿vale? no esto no es hacer justicia en vuestra vida estar aquí tapados con la manta con un estancamiento grandísimo sin aprovechar la vida sin vivir la vida sin reír sin disfrutar esto no es vida por lo tanto tenéis que poner equilibrio a vuestra vida y el equilibrio es salir de esta zona de confort y abriros a la vida fijaros que justo debajo está el trébol de cuatro hojas el trébol de cuatro hojas me habla de apertura de caminos total aquí vais a dar un vuelco vais a dar un cambio el dolor interno va a seguir estando sí pero es como que ya lo vais a ir viendo de otra forma creo que vais a mirar por vosotros la carta de la torre está aquí lo que pasa es que en el oráculo del enormán la carta de la torre es una carta número 19 que es el sol entonces creo que vais a poner luz en vuestra vida vais a poner vais a iluminar vuestra vida vais a poner luz en vuestro camino la carta del sol habla de consecución de metas con lo cual yo creo que aquí vais a cambiar bastante os vais a poner vuestras propias metas a ver estoy preguntando por el amor con lo cual yo creo que os vais a proponer unas metas distintas como conocer gente quiero salir quiero reírme quiero divertirme por eso aquí nos ha salido la carta del juego no es que vayáis a jugar con alguien sino que os lo vais a tomar pues como diversión diversión el hecho de conocer gente de reírme de salir de entrar de vivir la vida ¿no? un poco y si en este camino con la gente que hay a mi alrededor como dije con gente conocida gente que os es familiar surge algo pues creo que ahí si os vais a abrir al amor de nuevo aquí está aquí la apertura de caminos para el amor para vosotros vais a empezar a hablar con alguien de momento va a ser así como muy sutil sois personas además con mucha creatividad aquí está la carta de la creatividad que es una carta número 3 que es la emperatriz o sea creo que sois personas que que vosotros vais a gustar muy fácilmente porque sois personas creativas personas fértiles personas resueñas creo que sois personas muy muy agradables que es la carta de la emperatriz siempre es alguien habla de alguien que es bonito porque tú ves a esa persona y por lo que sea te gusta te es agradable te es familiar puedes confiar o sea desprendéis confianza desprendéis buen rollo para que me entendáis y como que gustáis cuando vosotros conocéis a alguien caéis bien gustáis a las personas y eso va a hacer que empecéis a hablar con alguien es alguien nuevo aquí no hay pasado aquí no porque lo que estoy viendo aquí como podéis ver vosotros guadaña torre o sea es fin del pasado es empezar a tener una comunicación con alguien nuevo esta comunicación es como una apertura es como me abro de nuevo por lo menos hablar con alguien despacito es una carta número 27 con lo cual es un 9 es el ermitaño es despacio despacio todo vais a ir muy sigilosamente muy despacio no queréis volver a equivocaros no queréis que os vuelvan a engañar lo vais a mirar todo y de momento hay una comunicación con alguien esta comunicación viene de alguien que es muy familiar a vosotros os es familiar os lo presenta un amigo una amiga es alguien que está en vuestro en vuestro entorno o alguien conocido porque fijaros que es escribir a lo mejor aquí también os puede os voy a os voy a decir eh otra opción que estoy viendo aquí que bueno para que la adaptéis ¿no? a lo mejor esta apertura de caminos si os da la no sé la idea de apuntaros a alguna red social porque esto es escribir escribir con lo cual por las redes sociales que se hace se escribe ¿no? bueno si os da esa idea va a ser muy despacio muy sigilosamente y con alguien que os sea muy muy familiar porque si no si no os resulta muy familiar aquello de que ves a alguien o conoces a alguien y parece que le conoces hace mucho tiempo si no es así aquí no os abrís pero como veo esta apertura de caminos o bien es alguien que conocéis por redes sociales pero que os es muy familiar o os lo presenta alguien que es de vuestro entorno amigo de un amigo amigo de una amiga lo que sea y muy lentamente aquí si viene un amor para vosotros no me puede salir otra carta mirad los pajaritos es la carta de la pareja en el tarot bueno en el oráculo de Lenormand vale pero es una carta número 12 entonces el colgado entre que aquí sale el colgado y aquí sale el ermitaño bueno esto es lento la comunicación no falta mucho ya os digo son 2-3 meses para que hagáis este cambio de aquí os abráis empecéis a hablar con alguien pero para que se dé aquello de decir ya me abro me doy cuenta que realmente esta es la persona que me gusta esta es la persona con la que quiero empezar hacer un camino empezar a tener una pareja eso es más lento es que sale un ermitaño y un colgado ermitaño y colgado o sea es que lo vais a hacer todo lento 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 esto es más de 6 meses más de 6 meses para que vosotros digáis bueno ahora sí que realmente siento que puedo comenzar con esta persona y es algo de futuro algo en lo que yo me voy a entregar algo en lo que yo realmente veo que sí que es lo que quiero a ver estamos el mes de agosto no es para este año el empezar a hablar sí eso sí he dicho son 2-3 meses empezar a hablar empezar a abriros y empezar a hablar pero para que se dé esta pareja no es en este año es principios del próximo principios del 2025 ahí sí en el próximo año hay una nueva pareja para ti que además cuando todo cuaje cuando todo esté ya viento en popa cuando todo vaya hacia adelante si yo sumo el 12 me da un 3 me vuelve a dar la emperatriz con lo cual me está diciendo que es una pareja que va a fluir muy bien con planes de futuro con confianza con proyectos y sobre todo que os vais a sentir muy a gusto con esa persona vais a volver a confiar a día de hoy como estáis aquí con la carta de la guadaña si yo os digo que vais a volver a confiar os va a costar un poco creerlo porque todavía tenéis mucho daño en vuestro interior pero claro yo me voy aquí de aquí aquí hay mucho rato con lo cual además estas dos son cartas muy lentas con lo cual estoy diciendo que para el próximo año si vais a empezar a confiar yo creo que vais a empezar a confiar antes pero bueno esta persona también creo que con la comunicación aquí hay mucho hablar mucho hablar creo que vosotros la comunicación le vais a dar mucha importancia a cómo se expresa qué es lo que dice cómo lo cómo escribe cómo lo hace todo es como que eso de hecho conocer a alguien escribiendo te da muchas pistas por muchas cosas por cómo se expresa por cómo escribe tiene faltas de ortografía no tiene muchas cosas os van a hacer que esa persona os vaya gustando más y vayáis pues teniendo cada vez más confianza con esa persona ¿no? no sé por ejemplo me he mandado un mensaje de buenos días de buenas noches habla conmigo creo que son muchas pistas que vais a tener a través de la escritura y eso os va a hacer que poquito a poco ya lo he dicho muy despacio volváis a confiar en esta persona que para el próximo año se manifiesta como una relación como el inicio de una relación estable o sea que ¿viene un amor para tu vida? sí viene un amor despacito primero tenéis que soltar todo el lastre que tenéis aquí en vuestra vida todo muy despacio porque así queréis que sea ¿no? pero pero al final os va a dar resultado el hecho de que de que os vayáis abriendo poco a poco de que le vayáis conociendo poco a poco de hablar mucho aunque sea a través de la escritura eso os va a dar la confianza para que al final se dé esta pareja en el próximo año o sea que sí viene un amor para vosotros y me alegro mucho porque estoy viendo aquí unas cartas tan feas en este presente de tanto dolor de tanto encierro personal que no amigos tenéis que pensar en salir de vuestra zona de confort en conocer gente sea como sea a través de redes sociales a través de amistades o os lo presenta un familiar no sé pero tenéis que abriros porque ahora mismo lo que estáis haciendo es vivir pero vivir sin vivir o sea no estáis viviendo ahora mismo estáis respirando y no la vida es muy bonita la vida te ofrece muchas cosas la vida puede cambiar de la noche a la mañana un día estamos mal y el día siguiente la vida nos da una sorpresa todo lo malo que habéis pasado que os sirva de experiencia porque para eso nos pasan las cosas ¿no? pero tenéis que salir tenéis que salir de este ataúd porque de verdad que la vida os va a traer una sorpresa muy bonita con lo cual la respuesta aquí en la primera lectura es un sí sí va a parecer un amor en tu vida despacito pero sí y mirad lo que dice cede el control o sea el autocontrol que estáis teniendo que queréis dominarlo todo todo en el sentido de no quiero que se me escape nada no me quiero volver a equivocar quiero tenerlo todo controlado no porque eso es una autoexigencia muy alta que te hace estar constantemente en tensión por lo tanto cede cede el control ábrete a la vida suéltate a la vida de verdad que la vida no todo es malo y las experiencias feas son para aprender son lecciones con lo cual cede el control y dice identifica a una persona que sientas que debes controlar y piensa porque ese poder es tan esencial para ti ¿qué te ves que pase? si la dejas en libertad bueno a ver estos son dos cosas dos puede ser deja en libertad a tu persona especial del pasado déjala ya deja de mirar si te escribes si no te escribes si está con otra persona es que ahora tienes que pensar en ti pero también habla de que la persona que vayas a conocer tampoco estés ahí controlando y a ver si me escribe y se me manda un mensaje y a ver si tiene un fallo por aquí o si tiene un fallo por allí porque fallos tenemos todos aquí mi abuela decía el que no cogea de la pata izquierda cogea de la pata derecha hombres y mujeres con lo cual ese control que queréis tener hacia vosotros mismos y hacia las demás personas cede un poco porque todos tenemos parte buena y parte mala todos tenemos una parte de sombra todos tú yo cualquiera entonces como no vais a encontrar la perfección en nadie yo sé que ese temor es por esto de aquí por lo que habéis vivido pero porque os hayan engañado una vez no quiere decir que todo el mundo sea igual no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco entonces cede un poco porque el hecho de ceder un poco te va a hacer también ir por la vida de manera más liviana de manera más ligera también te va a hacer ser más libre porque cuando uno cede y no quiere tener el control bajo todas las cosas y de las personas somos más libres y eso te va a hacer sentirte mejor y como te va a quitar presión también porque cuando queremos saberlo todo y todo controlado y qué presión es como una autoexigencia muy grande entonces es mejor soltar y dice tu objetivo reconocer cuánto estrés te genera en tu cuerpo ante la necesidad de controlar a otra persona lo que os estoy diciendo es que querer llevar el control de otras personas o de nosotros mismos lo estaba diciendo ahora mismo es que genera mucha autoexigencia y mucha presión por eso dice que tienes que reconocer cuánto estrés te genera a tu cuerpo el hecho de tener que llevar el control de otra persona o de ti mismo da igual entonces suelta lo dice clarito cede el control no lo mires todo con lupa deja que las personas actúen deja que las personas fluyan fluye tú fluye tú también tú también tienes que fluir tú también tienes que salir de ese ataúd que tenemos aquí y que las personas se expresen te demuestren te digan se muestren tal como son y no te preocupes porque ya sé que te han engañado que te han mentido vale pero eso no lo va a hacer otra persona que vuelva entonces déjala si te tiene que mentir vale que mienta que mienta la sacas de tu vida ya está pero deja de llevar el control de todo porque eso te está generando a día de hoy muchísimo estrés y creo que los que estáis viendo esta primera opción bastante estrés habéis tenido ya con esta guadaña que es la carta más alta de nerviosismo que hay en el en el oráculo del normal ya habéis pasado bastante yo sé que cuando uno se acostumbra a vivir bajo presión es como que luego tiene que vivir bajo presión siempre pero no suelta tranquilízate no tienes que vivir bajo presión ni tienes que llevar el control de todo por favor pensar en esto lo vais lo vais pensando lo vais asimilando y poquito a poco esto no es un ejercicio que se puede hacer de un día para otro pero poquito a poco vais soltando lo vais soltando todo y veréis como de esta manera vosotros también vivís sin tanto estrés y vivís mucho más en libertad así que bueno amigos eso es lo que tenía que deciros el tarot en esta primera opción en la opción número uno ya sabéis que siempre os pido pues que si este vídeo te ha resonado pues por favor déjamelo en comentarios si coincide con tu historia si te echo pensar porque los comentarios me ayudan mucho a saber que el vídeo de hoy te ha ayudado si es así pues también os pido que le deis un like al vídeo porque youtube detecta que este vídeo os gusta a través de los likes y bueno los nuevos que estéis pasando por aquí suscribiros al canal tocar la campanita para que youtube os envíe una notificación cada vez que subo un vídeo y si os es posible compartir este vídeo con alguien más que también le pueda ser de ayuda le pueda ser útil porque a la misma vez me ayudáis a mí a que el canal siga creciendo y a que el canal siga vivo muchísimas gracias a todos por estar ahí os mando un beso desde el corazón y hasta el próximo vídeo vamos con la opción número 2 la cajita de color rojo en este momento en el que yo voy a barajar las cartas y voy a hacer mi oración os te pido que te tomes este tiempo conmigo de relax de desconexión olvide tus tensiones diarias olvide tus problemas concéntrate hoy en ti hoy concéntrate solamente en ti repite tu nombre y tu signo interiormente mientras yo voy barajando las cartas y ahora voy a barajar el oráculo de Lenormand y aquí te pido que cierres los ojos cierra los ojos respira profundamente con los ojos cerrados piensa en ti solamente en ti repite tu nombre y tu signo interiormente cuando estés muy muy concentrado concentrado en ti misma o en ti mismo lanza la pregunta al universo ¿va a aparecer un nuevo amor en mi vida? y si es así ¿para cuándo? que se hace sí aso 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 Vale Nos ha quedado la carta de la paciencia y la carta del renacer Aquí hoy en tus energías, porque hoy son tus energías Bueno, aquí abres la lectura con la carta del trauma Aquí está, la carta de la cruz negra Creo que en esta segunda opción Pues aquí habéis... Bueno, venís arrastrando un trauma Pero un trauma que esto no es de ahora Esto es algo que os ha pasado hace tiempo Y pues os ha causado un trauma Habéis vivido una situación traumática Una situación de mucho dolor Que os ha causado mucha soledad La habéis vivido como muy internamente La habéis llevado muy adentro, muy en soledad No sé, creo que es algo que no habéis contado mucho Que se lo habéis podido contar Pero a personas contadas Porque no es algo que vosotros hayáis querido airear mucho O sea que tampoco os habéis desahogado mucho Que es algo que habéis vivido Como digo, de forma muy interiorizada Muy hacia adentro Y contándoselo a pocas personas Pero que os ha causado mucha soledad y mucho daño Debido a esa situación traumática Lo que me dice el tarot es que Vosotros habéis tenido que renacer A partir de ese momento Que no puedo saber qué es lo que os ha pasado Porque a cada uno de vosotros Os habrá pasado algo distinto Y por eso pues aquí en esto del trauma Pues adaptarlo a vuestras vivencias Pero habéis tenido que renacer O sea, habéis tenido que resurgir Habéis tenido que resucitar O sea, es como el ave fénix O sea, vosotros sois el ave fénix Habéis tenido que resurgir de vuestras cenizas Y trabajar duro Creo que habéis trabajado muy duro Para volver a coger fuerza Tirar hacia adelante Y os habéis empoderado, eh Mirad, aquí está La carta de la... Es una mujer, pero da igual Hombre o mujer De la mujer empoderada De la persona empoderada De la persona que se está mirando al espejo Y está diciendo No, no, pero si yo valgo mucho Pero si yo valgo muchísimo O sea, si es que yo Yo me veo en el espejo Y veo a alguien que me quiero Que me doy besos cada día De lo que valgo Pero hasta llegar ahí Habéis tenido que hacer un gran trabajo Como digo, levantaros De vuestras propias cenizas Hasta poder llegar a miraros al espejo Y gustaros Y tener una autoestima alta Y daros besitos Y valoraros a vosotros mismos Por todo lo que habéis conseguido Os ha costado un mundo Habéis tenido muchísima paciencia Habéis tenido muchísima paciencia Para hacer ese trabajo Pero también creo que habéis tenido Mucha paciencia en el amor Yo no sé si es que habéis estado Con alguien En el que habéis tenido Mucha paciencia Pues esperando a que A que esa persona se decidiera O esperando a que Una relación al final Pues cuajara Y fuera una relación estable Pero Habéis tenido paciencia Máxima Además Creo que habéis puesto Mucha Mucha Sabiduría Habéis Aprendido mucho Creo que os habéis convertido En alguien Personas muy sabias Gracias a todo lo que habéis Tenido que resistir A todo lo que habéis tenido Que luchar Gracias a vuestra paciencia Creo que os habéis Convertido en personas Que a día de hoy Sois prósperas Sois fértiles Sí, pero Gracias a vuestro Arduo trabajo Gracias a todo lo que habéis vivido Sois de aquellas personas Que sois sabias Pero por la experiencia De la vida Con esto no quiero decir Que no hayáis estudiado No lo sé Unos habrán estudiado Otros no Me estoy refiriendo A la experiencia Que habéis vivido Os ha traído Una gran sabiduría Muchas veces La experiencia Que da la vida Es uno de De los aprendizajes Más valiosos Que podemos tener Un ser humano ¿No? Creo que habéis puesto Distancia del amor O sea, es como que Lo habéis dejado En un segundo plano Es como bueno Pues cuando tenga que aparecer Ya aparecerá Como que no entraban Vuestros planes O sea, creo que Os habéis priorizado vosotros Y eso está muy bien Creo que habéis puesto Prioridad primero En regeneraros En reconstruiros A vosotros mismos Y en volver A reconstruir Vuestra vida Os ha costado muchísimo Ya lo digo Creo que aquí Hay momentos en los que Flaqueabais Creo que hay momentos Habéis dudado De vosotros mismos De poder llegar A conseguirlo Aquí hay momentos En los que habéis tenido Ganas de tirar la toalla Aquí hay momentos En los que no queríais Oír hablar del amor Ni de nadie Ni nada Que se le pudiera parecer O sea, es que Creo que habéis pasado Pues una situación Conflictiva Y una situación Que cuando sale la carta De la Cruz Negra Siempre me habla Es una carta Que me dice Que aquello que habéis vivido Es algo que no vais a poder Olvidar nunca ¿No? Pero es que los traumas Son así Los traumas No se olvidan Porque muchas veces Incluso tenemos Flashbacks Nos vienen pensamientos Queda el estrés Postraumático ¿No? Por eso digo que Es algo inolvidable O sea, un trauma No se olvida Lo que pasó En aquel momento puntual No se olvida Pero como os habéis Trabajado mucho Creo que habéis Aprendido mucho De ese momento Y creo que Habéis aprendido La lección Y que a día de hoy Es como una lección Que no vais a volver A repetir Como he dicho Gracias a la experiencia De la vida Pero me da la sensación De que De que aquí pues Le habéis puesto Distancia al amor Es como que no No habéis pensado En el amor En mucho tiempo ¿No? Estabais Vuestra prioridad Erais vosotros mismos Lo que pasa es que Fijaros lo que tengo aquí La carta de la llave De Perdón La carta de la llave De la vida Es que se me iba la voz Ya sabéis que me falla La voz muchas veces La carta de la llave De la vida Nada más Nada menos Por destino Esto está hablando De que por destino Viene un amor A tu vida Si Rotundamente Si Es una carta 33 Con lo cual Es una carta Número 6 Son los enamorados Si Viene una carta Que por destino Os viene un amor Y tenéis que vivirlo Fijaros que aquí Tengo una carta Número 15 Corresponde al diablo Pero bueno Ahora lo explico Pero también es una carta 5 Y 1 Son 6 Carta 6 Carta 6 Los enamorados Por 2 Eso me está diciendo Que viene un amor romántico A tu vida Que viene un amor Por destino Está así escrito Así va a pasar Porque así es Porque tenía que ser así Porque nosotros Cuando venimos Pues ya sabemos Bueno Esto es una historia Para quien crea En la reencarnación Todas esas cosas Nosotros Ya venimos Con un pacto Hecho a esta vida Bueno Pues vosotros Tenéis que conocer A una persona Que os viene por destino ¿Qué pasa con la carta Número 15? A ver Esta carta Como yo Interpreto los números Los colores Y todo Y mezclo cartas De un tarot A otro Y todo Pero es mi forma De leer el tarot Que el 15 Es el diablo A ver ¿Qué quiere decir esto? Pues que es un amor Muy apasionado Lo que viene Un amor muy apasionado Y aquí me podéis decir ¿Es una relación tóxica? Hombre Pues sí Si no se enfoca bien Desde el principio Sí Pero Encima Está la carta De la persona empoderada Con lo cual Yo creo que aquí Aunque venga una persona Que sea un poco conflictiva Que sea un poco tóxico Que vais a saber Sobrellevar bastante bien Pues la relación Que empiece ¿No? No me gusta decirlo Pero La carta de la llave de la vida Con la carta de un diablo al lado Bueno Pues no es una relación fácil Va a ser un poco conflictivo Es que no puedo decir otra cosa ¿Por qué? Porque viene basado en las pasiones O sea Yo creo que aquí Os vais a volver a enloquecer Os vais a volver a apasionar Os vais a volver a ilusionar Vais a tener Yo que sé Una atracción física bestial Y creo que vais a vivir Muy intensamente Pero Como ya venís Con la lección aprendida Yo aquí no estoy viendo Que vaya a ser nada conflictivo Que puede ser un poco conflictivo Al principio Pero va conflictivo Por el hecho de que De que es alguien Que os va a gustar mucho De que es alguien Que vais a vivirlo todo Muy apasionadamente Es alguien que Que es muy de fuego Muy de fuego en todo Pues le gusta mucho Vivir la vida Le gusta mucho Disfrutar de todo Le gusta disfrutar De la materia Sí Pues de comer bien De viajar De salir De yo que sé De un buen coche De dinero Sí Pero bueno Es alguien que creo Que también os va a llenar mucho Porque fijaros Que aquí está el anillo de compromiso O sea No me está diciendo Que es que vais a conocer A alguien con quien Hay mucha pasión Y va a ser un Rollito de primavera Y va a ser un jueguecito Y para un ratito No, no, no No Es alguien Que entra con mucha pasión Sí, pero se queda Anillo de compromiso ¿Y el anillo para cuándo? Bueno No quiero decir Que os vaya A traer un anillo Esto significa Que hay un compromiso Siempre lo mismo Es el círculo Es la carta del compromiso Con lo cual ¿Va a haber una relación De compromiso? Sí Lo que pasa es que va a entrar De una manera Muy, muy apasionada A veces Las relaciones de destino No son fáciles Desde el principio A veces Pues cuesta mucho Pues yo que sé Porque os gusta mucho Y viene arrastrando Una relación Que tiene que soltar No sé No lo puedo saber Estoy poniendo ejemplos Que me estoy inventando No lo sé Lo que sí sé Es que vosotros Vais a estar muy En vuestro sitio O sea Que os vais a apasionar Sí Que os vais a ilusionar Sí Que os van a entrar A ganas de vivir de golpe Sí Pero Lo que no veo Es que estéis por Ni volver a esperar a nadie Ni volver a transigir Ni volver a aguantar No Es que toda esa lección Ya la habéis aprendido Entonces yo creo Que aquí lo que viene Es alguien Que os va a traer Una pasión Pero así como si fuera Un huracán Pero se queda Se queda ¿Cuándo aparece esta persona? En este año En los meses que quedan De este año Aparece esta persona ¿De golpe? Sí Pero es que Con esta carta Vosotros pusisteis Distancia al amor Y dijisteis Ya aparecerá Cuando tenga que aparecer Pues aquí viene la vida Aquí viene el destino Y te lo trae A ver Esta carta También es una carta Que habla de que Tú tienes la llave Y puedes abrir esa puerta O la puedes cerrar Si no te gusta La cierras Ahora Yo lo que estoy viendo aquí Es que si os va a gustar Porque fijaros La carta que hay Aquí En el futuro Los peces La carta de El amor Esto es amor Esto son sentimientos ¿Qué vais a tener que elegir? Sí Porque recordad Que ha salido La carta de los enamorados Dos veces repetida La carta 6 Carta 6 Vais a tener que tomar Una decisión Sí De Abandono mi vida En la que yo estoy Pues con mi empoderamiento Trabajándome a mí misma A mí mismo Mirando por mí Solo por mí Yo, yo, yo Yo, yo, yo En el buen sentido Cuidado En el sentido de Crecer como persona De poder De poder utilizar Y después Como hay sentimientos románticos Como hay En el próximo año Ya habiendo conocido Ya habiendo conocido Esta persona La pregunta es Si vais a tener Si viene un amor A tu vida Y para cuándo Es en los próximos meses De este año Yo creo que Iniciáis El 2025 Ya habiendo conocido A esta persona ¿Que se haya consolidado La relación? Bueno, es muy poco tiempo Creo que no Pero es como que Vosotros ya tenéis La visión de futuro De que De saber Que esa relación Si se va a poder Consolidar Yo creo que Aquí Cuando aparezca Esta persona Con tanta pasión Desbordante Con tantas ganas De vivir la vida Es como que No, no os lo vais a creer ¿Eh? Yo creo que lleváis Tiempo solos Y creo que Como habíais dejado El amor así Como en segundo lugar Pues que aparezca Alguien que Os traiga A vuestra vida Este tremendo Torbellino Creo que Es algo Que no Como inesperado Por destino Os lo trae la vida O sea que Es un sí rotundo Sí Pero aquí no hay calma ¿Eh? Así Lo digo porque Hay veces que Veis las dos opciones Y la primera opción Me salió muy calmado Todo Muy pausado Aquí no, ¿eh? Aquí Las revoluciones Desde el ¿Sabéis cuando veis A alguien que dice Lo veo y Buf Me entra un escalofrío Que se me remueve El estómago Así como Uf Mientras las mariposas En el estómago Así de golpe Pues sí Así Así es Cosa que vosotros Yo creo que a día de hoy Os estoy diciendo esto Y pensáis No 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 es posible O sea no Que me pase a mí esto No es posible No, no lo veo Alicia hoy Se está equivocando Bueno Dejad pasar unos mesecitos Ya veréis Ya veréis Lo que os trae la vida Es que cuando sale La llave de la vida Es así O sea es por destino Evidentemente Son lecturas generales ¿No? Pero Pero vamos Que es un sí rotundo Y además un sí muy bonito ¿Eh? Porque Es como inesperado Inesperado Pero que os va a pegar Un fogonazo Que os vais a quedar Con la boca abierta Bueno Quiero que me lo contéis Por favor Yo aquí no veo Que os lo presente Amistades Ni no Es algo que os trae la vida Aquí No puedo saber Ni por dónde viene Ni por dónde va No lo sé Aquí os lo trae la vida Pues mira Porque tenía que ser así Porque vosotros Ya hicisteis este pacto Para los que creéis En En la reencarnación Para los que creéis En la reencarnación Vosotros hicisteis este pacto Cuando nacisteis Bueno antes de venir Y Y así tenía que ser Esta persona Tiene que aparecer en tu vida Y tiene que aparecer así Causándote un remolino por dentro A ver Y dice Introduce el humor En tu vida Bueno yo creo que os lo vais a tomar Para cachondeo Es como No me puede estar pasando esto a mí Pero Pero está muy bien Creo que Lo que llorasteis aquí Lo vais a reír aquí O sea que está muy bien La vida siempre equilibra Si la vida siempre al final Es una balanza Y al final Todo lo pone en equilibrio Y dice Analiza si realmente Tiene sentido Del humor Porque la sanación Es más fácil Si le aplicas Una pizca de risa La risa Puede aliviar Casi cualquier cosa Al menos Las irritaciones diarias Tu objetivo Introducir el humor En todo aquello Que te cause estrés Ya que es una De las respuestas Más empoderadas Que puedas conseguir Pues bueno Como he dicho Todo lo que llorasteis aquí Pues ahora empieza a reír Lo que te dice clarito Es que introduzcas El humor En tu vida Porque la risa Tomarte las cosas A risa A cachondeo Es como que Pues Bajan el estrés Te generan felicidad Te generan relajación Es como no tomarte Las cosas muy a pecho Siempre va mucho mejor Porque duelen menos ¿No? Entonces empieza a reír Empieza a introducir El humor en tu vida Tómatelo todo Con humor Tómatelo todo A cachondeo Cuando aparezca esta persona Ríete lo más grande Es que aquí necesitáis reír Porque creo que habéis estado Mucho tiempo sin reír Mucho tiempo soportando Mucho tiempo aguantando Ese trauma Os ha hecho terrible daño Habéis tenido que trabajar Muy Muy Mucho En volver a reconstruir Vuestra vida Y la carta lo ha dicho Clarito El hecho de reír También te hace empoderarte Y como habéis Trabajado mucho En vuestro empoderamiento Creo que el hecho De poder reír Tomaros las cosas a risa Que alguien nos dice algo Pues no te lo tomes a pecho Tómatelo a cachondeo Y no le des importancia A cosas que posiblemente Le habéis estado dando Mucha importancia Hasta ahora Y claro Y eso duele Porque normalmente Estás diciendo esta carta Amigos Lo que os dice esta carta Es que os lo toméis Todo con humor Si hasta ahora Estabais tristes Si habéis trabajado Tanto en empoderaros Pues introduce el humor En tu vida En este momento Porque el reír Te va a venir muy bien Ríete de todo Si te ríes de todo Las cosas te duelen menos Que si te lo tomas Todo a cachondeo Las cosas te duelen menos Ya sé que cuesta Y ya sé que hay cosas Que son muy serias Y dices Bueno esto no me lo puedo Tomar a cachondeo Pero llega un momento En el que Si tú te paras a pensar En todo lo que te ha pasado En todo lo que has vivido Y te ves Como estás A día de hoy Eres una persona distinta Te has empoderado Tu autoestima está alta Tienes amor propio Al final te puedes reír De todo aquello que te pasó Y decir Oye mira Fulanito Fulanita Que me hiciste tanto daño Pues mira A día de hoy Fíjate En quien me he convertido Gracias a ti Así que me río Os lo dejo ahí amigos Poneros a pensar Y bueno Y poquito a poco Pues ir introduciendo El humor En tu vida Porque eso te va a hacer Ver las cosas De otra manera Y me va a gustar mucho Que me expliquéis esto Cuando aparezca Esta persona Que os va a remover Todo vuestro mundo Me va a gustar mucho Que me lo pongáis En comentarios Amigos y amigas Así que bueno Esto es lo que Tenía que deciros El tarot En esta segunda opción No sé Claro Es algo que Estoy diciendo Que va a pasar En el futuro Pero bueno Si te resuena Lo que he dicho De ti De tus cosas De como te han ido Las cosas Si te ha servido De algo este vídeo Si te ha hecho pensar Por favor Déjamelo en comentarios Es muy importante Para mí Saber que el vídeo De hoy Os ha ayudado Os ha servido Porque para mí Pues es un incentivo Para mí Es una motivación Muy grande Para poder seguir Estando aquí Con todos vosotros El hecho de saber Que los vídeos Que los vídeos Que voy subiendo Os ayudan Sobre todo Os ayudan En este momento De vuestra vida Eso es lo que más Me sirve Saberlo Si es así Dale un like al vídeo Porque Youtube Detecta que el vídeo Os gusta a través De los likes Y bueno Pues a los nuevos Que estéis pasando por aquí Suscribiros al canal Tocar la campanita Para que Youtube Os avise Cada vez Que subo un vídeo Os mande una notificación Y si os es posible Pues compartir también Este vídeo con alguien Que le pueda ser De utilidad Porque me ayudáis a mí A llegar a más personas Me ayudáis a que el canal Siga creciendo Y a que yo pueda estar Con vosotros aquí Mucho, mucho tiempo más Os mando un beso Como siempre Desde el corazón Y me despido Gracias, gracias, gracias Y Namaste ¡Gracias!